Hola queridos seguidores. Ander Çel, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, reveló recientemente un pasado secreto sobre su ex novio Kerem Bursin. El especial secreto de la famosa actriz sobre Kerem Bursin despertó una gran curiosidad tanto entre los medios de comunicación como entre sus fans. Y aquí todos los detalles de este secreto. Ander Çel y Kerem Bursin Amor Ander Çel y Kerem Bursin, fue una de las parejas más populares y queridas de Turquía. La relación del dúo atrajo gran atención tanto de los medios como de los fans. A pesar de su corta edad, habían logrado grandes éxitos en sus campos. En 2015, su relación, que comenzó tras conocerse, pronto se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Sin embargo, se separaron discretamente en 2022. Tras su separación, ambas partes no hicieron declaraciones sobre su relación, y este silencio provocó especulaciones sobre qué secretos guardaban tras su relación. El secreto de Ander Çel sobre Kerem Bursin En los últimos días, se ha sabido que Ander Çel ha revelado un secreto especial que guardaba sobre Kerem Bursin. La famosa actriz compartió una carta especial que Kerem Bursin le escribió durante una entrevista. La carta fue escrita al principio de su relación, y su contenido era bastante emotivo y romántico. En la carta, Kerem Bursin expresaba sus sentimientos por Ander Çel, y añoraba los momentos que pasó con ella. Ander Çel, que conservó esta carta tras su separación, ha revelado ahora este emotivo recuerdo a todo el mundo. Reacciones de los medios y los fans Después de que Ander Çel revelara esta carta, las reacciones de los medios y los fans fueron magníficas. La carta mostraba lo profunda y emotiva que era la relación entre Kerem Bursin y Ander Çel. También demostró que, a pesar del fin de su relación, este recuerdo especial sigue siendo importante para Ander Çel. Reacción de Kerem Bursin Kerem Bursin permaneció en silencio tras el anuncio de esta carta. No hizo ninguna declaración sobre el contenido de la carta ni sobre el impacto que tuvo la declaración. Sin embargo, no es difícil preguntarse qué efecto tiene esta declaración en sus recuerdos emocionales. El secreto privado de Ander Çel sobre el secreto privado de Kerem Bursin conmocionó al mundo sensacionalista de Turquía. La carta reveló una vez más lo profunda y especial que es la relación entre los dos famosos actores. Esta declaración de Ander Çel volvió a poner de relieve la complejidad de la relación entre los dos actores y sus lazos afectivos. Los fans de Ander Çel y Kerem Bursin siguen esperando con impaciencia cómo seguirán los dos famosos después de esta declaración. Adiós.